Bienvenidos a este ejercicio. Acá básicamente lo que nos están dando es esta gráfica y es la gráfica de una función f de x. Ahora, basado en la gráfica de las cuatro alternativas, ¿qué podemos concluir de que se cumple para todo valor de x que la función pueda tener presente? Pausa tu vídeo, analiza cada una de las alternativas y con esto vas a poder responder, ¿de acuerdo? ¿Listo? Empecemos. A ver, si tú analizas la gráfica, ya con lo que hemos visto en la parte conceptual, en ejercicios anteriores, le agarra la caída rapidito a lo que es una función par y una función impar, a la simetría que pueda tener la función con respecto a los ejes, ahí ya tienes como que el ojo clínico para detectar esas cosas. Ahora, mira de las alternativas. La alternativa A y la alternativa D, la primera y la última, habla de la función par en la alternativa A y la D es de la función impar. Recuerda que esa es la notación de la paridad e imparidad de una función. Ahora, la B y la C ya son cosas ahí que van teniendo a la mano para tú poder detectar. Ahora, mira esto. Si tú colocas, por ejemplo, este valor en x, ¿sí? Y colocas el mismo valor de este lado pero con signo opuesto, observa lo que sucede. Ambos resultados en y, ambos resultados en y, van a dar lo mismo. Es decir, que f de x es igual a f de menos x. No importa qué valor tú tengas. Puede ser este en x me va a dar este resultado y este en x me da el mismo resultado. Al final, esto se cumple para cualquier valor de x. Esta función es una función par. Mira que al final, si tú partes esto a la mitad, tienes como una especie de espejo. Te estás parando con el espejo y la distancia que tienes de este lado es la misma distancia que tienes de este lado. Entonces, ahí hay una paridad. Y la otra forma de verlo de manera gráfica es que tú te ubicas acá y mira que te vas alejando de manera simétrica de lo que es el eje vertical. Entonces, se puede decir que una función par es simétrica con respecto al eje y y cumple esta condición. Que la función evaluada en cualquier número x va a dar lo mismo, el mismo resultado, que tú agarres esa misma función y la evalúes en el valor de x pero con el signo opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo único que cumple por analizar la gráfica es la alternativa A. Al final, es una función par. ¿Quedó claro? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.